Cuidado ¿Y estás asustada? Acá que no hace arrecife ¡Ay, qué rico! Ay, mi amor, el color está cerrando ¿Hasta dónde? Mi amor, el color está cerrando ¡Vamos, mami! ¡Vaya! ¡Ay, chica, está rica el agua esta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Esa es Mayrelly que aquí la reina en la piscina? ¿Dice ella? Pues ella la que me ha visto, el otro día un exagero de un año. Pero la piscina es chiquita como para ella. Tengo que ver, a ver. Quiero ver fotos de la piscina. ¡Ay, mi madre! ¿Y esa risa? Eso estaba rico. Yo tenía una por ahí, yo creo que eso. Me la daron, se la daron. Ay, me la daron, se la daron. Mira el pato de la piscina. Mira. ¡Dale! Papá, vamos a hacer toda esta piscina.